Muy buenas a todos y bienvenidos a Tu Tecno Mundo Yo soy Jorge y me he comprado la nueva Galaxy Tab S8 Ultra Y quiero dejar esto claro, me la he comprado Porque tengo la enorme suerte de que normalmente pues me dejan muchísimos productos para probar Como es de hecho esta misma tablet, me la ha prestado Samsung para tenerla pues unos días Y así hacer mi análisis y todo esto Y es algo que es lo habitual, no tengo como mucha tecnología por casa Y aparte de los gadgets, que si que me compro más y si que los traigo en mis vídeos Lo que suele ser el móvil o la tablet Suelo estar siempre pasando de una a otra en plan testeo, en plan trabajo Por así decirlo, de usar esta, a ver que tal, venga ahora uso otra Y en este proceso puedo utilizar la Realme Pad de 200€ La Xiaomi Pad 5 o incluso esta, que es una tablet muy premium de 14,6 pulgadas Y sé que ya lo he dicho en otras ocasiones, pero fijaros un detalle Al ir a comprar esta tablet en la tienda de Samsung y tener activada la extensión de Letyshops para Google Chrome Me aviso de que tenía cashback, es decir, me iban a devolver dinero por una compra que ya iba a realizar En este caso es un 3% que de mil y pico euros acabaron siendo 37 euros y pico Que no iba a obtener de otra manera, me lo iba a gastar igual De esta forma voy a obtener este dinero que me ingresarán por Paypal o al banco Como siempre digo, dependiendo de tus opciones En este servicio hay miles de tiendas disponibles Además ahora están de super cashback con la parte de AliExpress aumentando muchísimo el porcentaje Y es muy probable que te quieras comprar algo en esta tienda de AliExpress Por lo tanto voy a dejar links en descripción para que a todo el que le interese pueda activarlo Y ya sabéis, Letyshops es patrocinador del canal pero no recomendaría algo que no me pareciera muy práctico Y esto que he comentado del cashback que he obtenido por esta tablet es 100% real Así que sigo ahora con la tablet porque fue amor a primera vista Yo la primera vez que tuve en mis manos este producto, estas 14,6 pulgadas de puro esplendor Yo dije, quiero esto en mi vida, no hay nada igual Y de hecho, debo decir que también hace una semana hice un vídeo hablando de unas filtraciones del nuevo iPad Pro Y de cómo podría haber una versión grandota de unas 15 pulgadas Y yo dije ya en aquel vídeo, esto me enamora, si esto ocurre yo me lo compro Y es lo que ha pasado, es que Samsung lo ha fabricado, básicamente es eso Así que con todo y con ello quiero que conozcáis conmigo esta nueva Galaxy Tab S8 En sus versiones normal y plus, vale Pero sobre todo la Ultra que es la que a mi me parece un producto diferenciador Y por eso quería traerla al canal y también decir que la he comprado Porque creo que eso marca una diferencia respecto a otros productos que también analizo Que me gustan mucho, que siempre soy o intento ser muy objetivo Pero en este caso vais a ver que es más difícil porque de verdad es un producto que me gustó desde el primer momento Así que voy a empezar hablando de estas tres tablets que por supuesto cambian en el tamaño 11 pulgadas para la Galaxy Tab 8, 12,4 para S8 Plus y por último 14,6 como ya he dicho en esta versión Ultra Las tres tienen 120 Hz de tasa de refresco, pantalla Super AMOLED y una resolución similar de Full HD Plus Claro, lo interesante al margen de tamaño y pantalla suele ser el precio Por supuesto, unos 600€ aproximadamente Esta Tab S8 de 11 pulgadas nos subimos como unos 200€ con la versión S8 Plus Y otros 200€ más aproximadamente con esta S8 Ultra Y me parece muy interesante esta jugada de Samsung porque veo que tiene mucho sentido comercial Tal y como está el mercado actualmente Pensad que cada vez se vende más tablets Es una de esas cosas que está teniendo un resurgir por el teletrabajo, por la pandemia Porque también se tiende más a adaptar nuestros estudios en casa Y tal vez un ordenador no es tan necesario y una tablet puede ser muy funcional como es el caso Y de verdad lo creo así Pero como decía, vamos a analizar Esta Tab S8 normal para mí viene a competir contra la Mi Pad 5 de forma clara y directa Tiene un precio más o menos similar teniendo en cuenta que viene con el lápiz dentro de la caja Es decir, la Galaxy Tab es un poco más cara pero sí considero que tiene mejor pantalla Tiene algunas cosas que son interesantes como Samsung DeX ya implementado Y por supuesto, como digo, el lápiz viene incluido en la caja Mientras que en el caso de la Xiaomi lo tendrías que comprar aparte por unos 100€ Lo cual acaba estando más o menos, más o menos a la par Obviamente la Xiaomi también salió hace un tiempo, ya se ha abaratado Entiendo que esta Samsung tendrá un camino parecido Así que yo lo veo bastante apropiado De igual forma, sacamos un Galaxy Tab S8 Plus De 12,4 pulgadas Que puede ser muy similar al producto de Apple de 12 pulgadas y pico Que en este caso sería el iPad Pro Y si bien es cierto que es un poquito más económico Y no tiene tal vez la calidad del producto de Apple Sí que viene a competir directamente Porque ofrece dos cosas fundamentales Como decía, el lápiz dentro de la caja Y por otra parte, una pantalla muy interesante y muy grande A partir de ahí ya entra en el juego el software y demás Pero puedo entender que a mucha gente le gusta el tamaño Le gusta tener un lápiz para algún que otro dibujo No quiere algo tan excepcional Tal vez diferencias de software y demás Y te ahorras un dinero Así que yo sí que creo que tiene bastante sentido En su competencia contra Apple Y esto es lo interesante Un producto para competir contra Xiaomi en calidad-precio Un producto para competir contra Apple En un aspecto también pro Con un poquito mejor precio Y por último, un producto que no existía Un producto que tal vez no tiene hueco en el mercado actual Como es esta Tab S8 Ultra Por otra parte, también aumentamos la batería Es lógico, si vamos implementando más pantalla Pues que tengamos también ese incremento de miliamperios De 8.000, pasamos a 10.090 y pasamos a 11.200 Los tres cargan en 45 vatios Y también es interesante en el tema del diseño Cómo han incluido el notch para la doble cámara frontal En el caso del Galaxy Tab S8 Ultra Y creo que es básicamente por intentar dar como doble cámara A la vez que menos bordes Yo no lo veo mal Creo que tiene sentido con el producto acabado y todo eso Y finalmente, las tres tienen versiones 5G Si te lo quisieras comprar en versiones 5G También tienes versión Wi-Fi Como viene siendo habitual en las tablets Y por lo demás, para mí lo más interesante es Samsung DeX Porque creo que en el entorno tablet Con la funda teclado Con todo este entorno también Con lápiz y demás El poder cambiar la interfaz Y tener Android modo escritorio Para que todo lo abra como una multiventana Lo cual nos permite también trabajar más en multitarea Abrir varias ventanas a la vez Coordinar los tamaños de cada una de ellas Arrastrar una imagen a una nota Todo esto lo hace bastante más funcional Y para mí es el valor añadido De una tablet que aspira a tener un tamaño de PC ¿No? De portátil Para mí la gracia es esa Tener un formato grande Que me permite trabajar un poquito más cómodo Que cuando vea una serie la pueda ver mejor Que pueda tener como todas esas opciones de confort Mejor que una tablet más pequeña Y que luego si me la tengo que llevar Para trabajar un fin de semana o lo que sea Puede ser un producto con el que puedo contestar correos Con el que puedo retocar alguna miniatura Publicar mis vídeos Y que no pese mucho en la mochila Básicamente es la idea Así que con todo y con ello Yo entiendo que si Samsung desarrolla esta tablet Y la lanza Es porque entiende Que hay un mercado Un público objetivo al que lanzarlo Y yo estoy hablando desde ese punto de vista De yo soy el público objetivo Y por estas razones Yo creo que esto tiene mucho sentido Dicho esto Voy a ir cerrando el vídeo Porque lo demás me parece menos interesante Si es cierto que tiene buenas cámaras O por lo menos Lo que le puedo pedir a una tablet Para el momento en que tienes que hacer una foto O tienes que hacer una videollamada O algo así Que sea bastante correcta En este caso hablamos de cámara dual De 6 megapíxeles Para hacer ultra gran angular Y 13 megapíxeles Yo creo que correcto También la ultra tiene dos cámaras frontales De 12 megapíxeles Lo cual hace como decía Por una videollamada Que tenga un poquito más de sentido A partir de aquí Sonido AKG Cuatro altavoces en las esquinas También tenemos el lector de huellas Diferente Ya que en el caso de la plus Y de la ultra Lo tenemos dentro de la pantalla Y en el caso De la más normal de todas La Tab S8 Lo tendríamos dentro del botón De encender y apagar Yo creo que deberían haberlo puesto así En las tres Pero es curioso Que incluso con la Mi Pad 5 Vuelve a ser un factor competitivo La más económica de todas Tiene lector de huellas Mientras que la Mi Pad No lo tenía Y eso es una cosa Que siempre le eché un poquito en falta A nivel de seguridad Y yo creo que con esto Ya se compone una foto Muy interesante De estos nuevos productos No tengo nada más que añadir Así que espero que os haya gustado este video Que lo preméis con un like Yo soy Jorge Esto es tu Terno Mundo Y ojalá que nos veamos En muchos más videos Hasta luego